Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Venga, pues continuamos y donde sí que estábamos todo el rato, que no nos hemos ido, es por ejemplo en las redes sociales y en todo ese tipo de cosas. De ahí no nos vamos. O sea, por ejemplo, aquí sí que hacemos parones porque ha entrado un indicativo, ha entrado una publicidad, ha entrado no sé qué. Aquí sí, donde no hacemos parones nunca, por ejemplo, es en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. A ver, parones sí que hacemos, quiero decir, no estamos todo el rato publicando, eso sería un poco agobio y tal. Sabes que durante el programa sí que tuiteamos y sí que ponemos post en Facebook para que esté un poquito la actualidad de lo que está pasando en cada momento. Y ponemos también en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y justo cuando acabe el programa o en cualquier momento quieres recuperar cualquiera de los programas que hemos hecho, pues cualquiera de las ediciones te puedes meter y recuperar cualquiera, cualquiera. A toses y a una persona que la saludaré. Pero esas toses las puedes escuchar también en nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Y dices, se ha cortado, ¿sabes? Entonces, delante del micrófono. Bueno, hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine o de teatro a la espera de salir de escena. A darlo todo, el camerinoruzafa.com en calle Cura Femenia 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Tienen especialidad en Rabo y te puedes meter en TripAdvisor y verás como todo lo que digo es real. Y esta noche, para no perder tampoco la precisión que nos caracteriza, vamos a afrontar una nueva recta final con un hombre que está deseando tener descendencia, o sea, traer a un niño a este mundo solamente para acompañarle los domingos a los partidos de fútbol que juegue y estamparle el asiento en la cabeza al primer padre, bueno, al padre del primer jugador que le haga una falta a su hijo. Ahí, pum, la silla, el asiento, en toda la cabeza, o en la espalda, no lo sabemos. Vamos a saludar ya a un hombre que sueña con esperar la salida de los vestuarios al colegiado que anule un gol de su primogénito, porque, digámoslo claro, señores, no era fuera de juego. La realidad es que no era fuera de juego, entonces, bueno, si se le espera, tampoco pasa nada. Es el ultra que es posible que dentro de poco lleve el pelo así como rapado, pero no por voluntad propia, no por voluntad propia. El aficionado feroz es, en definitiva, el que hará que expulsen a su chiquillo de la liga de alevines, pero de los 140 caracteres, trae el rufles. Rufles, ¿qué pasa? Buenas noches. Sí, estaba un poquito de carraspeo. Estaba radito siendo. Pero eso es por las ansias que tenía de entrar. Ya, tío. De entrar aquí en directo un domingo más. Es verdad que la semana pasada fue muy bien el tema de desayunos. Sí, sí, súper bien. De hecho, hubo mucha gente que a nosotros por Twitter nos estuvo diciendo, joder, pues yo desayuno la misma mierda que tú. Es verdad, es verdad. Yo también le falto el respeto al camarero, igual que haces tú. Yo también le tiro el cortado a la cara, con la leche muy caliente. Porque, por ejemplo, hay gente que se ha sumado al almohadilla desayuno aguacate. Sí, sí, a la almohadilla algún rabo me voy comiendo. Algún rabo me voy comiendo. No hay que unir el aguacate con la homosexualidad, como ya hablamos en el programa del domingo pasado. ¿Qué memoria te has dado cuenta que tenemos? Sí, sí, sí. De una semana para otra. Pero es que parece que no hayan pasado ni cinco minutos. Ni cinco minutos, tío. Y realmente ha pasado una semana. ¡Siete días! ¡Qué jeve! ¡Siete días completos con su 24 horas! ¡Siete días tiene un gato! Es de mazo ese, ¿eh? Sí, un poquito de... Falleció. Falleció. Falleció fuerte. Por lo que fuera, pero... No, sí, por lo que fuera fue droga. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Oye, pregunta al aire, así para empezar. Venga. Hoy venimos a hablar de violencia en el fútbol. O en el deporte en general. Pero en el fútbol mejor. En el fútbol mejor. Yo no me veo violencia en la natación sincronizada o en el curling. ¿Violencia en el curling? ¿Cuántas noticias han salido violencia en el curling? Bueno, ahora te preguntaré por otros deportes, pero pregunta en el aire. Venga. ¿Es lícito a nivel moral? Ya no digo legal. Digo moral solamente. Sí. ¿Esperar al albitro después del partido de niños? A lo mejor para decirle, por ejemplo, los pequeños fallitos que ha cometido. Es... Pequeños fallitos. Te lo digo, es legal e incluso moral esperarlo. Y además es lícito. Vale. Esperarlo y decirle, hoy tú de negro, mañana tu familia. Mañana... ¡Oh! Y que él ya... Y que él ya extraiga... Que él extraiga ya las conclusiones. La conclusión es que a lo mejor lo vas a matar y su familia tiene que estar de luto, ¿vale? Eso lo... A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor quiere decir, hoy tú de negro, mañana tu familia va a llevar un bolso de color... Efectivamente. Así, ¿veis? Y le va a pegar vestir de negro. Bueno, a lo mejor mañana tu familia a lo mejor se van a un concierto de Van Ensens. O yo qué sé. O de... No lo sabemos. O cualquier cosa. Por ejemplo, o de Oasis. Exacto. O de Oveka. O de Oveka. O de Oveka, sí, 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 sí. Y tiene muy más gusto. ¿Tú crees que entre Oveka, entre los dos, se... Uno de ellos, sí. Sí que se felaban. Uno de ellos ha tragado. ¿Cómo no? Los morancos, por ejemplo. Los morancos. No, pero los morancos creo que uno... Solo es uno. Uno no. Uno no. Pero ¿sabes lo que pasa con los morancos? Uno es mucho. Uno es muy maricón. Entonces parece que sean los dos. Y otro es muy macho. Sí. Entonces tienen ahí como el contraste. Uno se lleva una galleta. ¿Tú te acuerdas? No, no. Estaba entrenando... Pues ahora que estamos hablando de ultras y de historias. Vamos a ver a continuación. Vale. Hubo una vez que uno de los dos morancos, que son del Sevilla, eso tienen... ¿Son del Sevilla los dos? Sí, son del Sevilla. Y fueron a... El bajito es futbolero. ¿Es gordito? El no homo. Fue a... No homo. No homo fue a un entrenamiento. No homo, pero que sin embargo, a pesar de no gustarle las pollas, tampoco se come así habitualmente. No debe de comerse. No debe. O sea, un señor mayor con pinta de... Bueno, chaperos. Bueno, total. Que Dragutinovic era un central de la época gloriosa de Sevilla, 2007, 2007, cuando... ¿Cuando Juande? Claro, cuando Antonio Puerta, por no sé qué, ya dejó de jugar, ese le metió una bofetá. ¿Cuando se le falló, te refieres? Sí. Sí, cuando fallece. Falleció muy fuerte también, ¿eh? Sí, dentro del tema de fallecer, falleció fuerte. Digamos, como performance. Muy bonita. Como performance, muy bien. A ver. En un lado, sin molestar. Exacto, exacto. Sí, sí. Siempre fue muy humilde, ¿sabes? Igual te marca el gol que te accede al Sevilla a la sublima final europea contra el Salke, ¿sabes? En la prórroga. Que igual se te queda ahí el primer partido de liga contra el Getafe muerto. También te digo una cosa, también te digo una cosa. Es una putada que muere alguien. Es una putada. Es una putada. Pero puestos a morir. No, pero, pero, vamos a buscar la parte positiva de la vida. Sí, sí, sí. Siempre. Sí, siempre, siempre. Siempre sale el Chol Chipirón, todas estas cosas. Sí, 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 sí. Cuidado, qué bonito queda parar cada minuto 16. Hombre, por supuesto. Que eso queda muy bonito. Queda muy bonito. Eso aquí en el campo del Levante no lo tenemos, por ejemplo. ¿Ha tenido que morir alguien? En el campo de Valencia, por ejemplo, sí. Porque en el 16 y en el 17 y en el 18 le da por pitar. Le da por pitar. Pero en el de Sevilla no. En el de Sevilla no. Le da por chillar, por Antonio Puerta. Era buen jugador, pero, escúchame, es tan buen jugador porque se murió. Si no llega a morirse, es un Diego Capel, un Bojan Krikic. La mierda. Pero cuidado. Si en aquella época, una noche de Fidesta por Sevilla, unos cojones nos tuvieran que dar en la barbilla, que fueran los de Antonio Puerta. Pero cuando vivía. Muy atractivo. Cuando vivía. Muy atractivo. Muy atractivo. Bien perfilada la barba, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eterno 16, Eterno 16. Pero vamos a seguir con violencia de fútbol, que esto no fue violencia. No, pero fue fútbol. Bueno. Y jugaba en Sevilla. Puede ser violencia. Juega Javier Barro y Pablo Alfaro, que también. Que ya sabemos los hinchas del Sevilla cuando salen por ahí y... Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas, sí. Aunque al Río tiraron los del Depor. Los del Depor fueron los que tiraron al Río. Jimmy. Por lo que sea. No, fue al revés. Fueron los del Atlético a Jimmy. Ah, es verdad. Jimmy Vide. Jimmy Vide. Pero no digo que los ultras del Sevilla, luego te piden caray por qué, si no lo pillas, pero cuando salen por ahí, hacen cosas que no se tienen que hacer. Sí, no. Cosas por ahí. Cosas nazis. No, no cosas nazis. Bueno. Luego te lo cuento. Sí. Tiene algo que ver con la manada. Tiene algo que ver con la manada. Bueno, sí. Bueno, vamos a... Por lo que sea. A ver si me puedes ayudar a aclararme. ¿Los padres? Sí. ¿Los padres? Está feo, está feo pegar. ¿Pueden ir a ver a sus hijos, digamos, valientes? O sea, ¿se vende cerveza? No debería... Sí, se vende cerveza. En los campos de fútbol no profesional se vende cerveza. Ahora aquí tú vas al fútbol en primera división, segunda división y toda esa moralleta... La moralleta no, me refiero a la élite y ahí no. Ahí no puedes beber. Ahí no venden cerveza. No, venden cerveza sin alcohol, que luego la gente echa cristal dentro, pero eso es otra movida. Pero, claro, esas dos ya se hacen rayas, como mi brazo. Pero el alcohol no está permitido. En la directiva también se hacen rayas. También. O sea, todos los directivos... Un lendoiro ahí, que no lo ha hecho alguna vez. Ah, no, el lendoiro a lo mejor no se la hacía. El lendoiro la... El lendoiro pasaba. Bueno, pues eso. Que en el resto de campos, en el resto de campos de mierda, te vas a ver, yo qué sé, por ejemplo, Requena. Requena. Un Requena Util, por ejemplo. Sí, Requena Util. Util, por ejemplo, es el pueblo de mierda de al lado de Requena. Decimos de mierda por situar el contexto de esa cidad. Sí, 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 porque tú sabes que Requena no es pueblo de mierda, pero Util sí. Entonces, ahí venden cerveza, venden cubalibres. ¿Qué se dice cubalibres? O sea, aquí, ahí no dices un cubata, ahí te dicen la vetada más por culo. Y venden, muy importante, ese almuerzo que incluye cerveza, incluye salata de maú, con un bocadillo como tu brazo. Y si quieres un carajillo también. Y si quieres un carajillo también. Te pueden hacer precios. Y ya vas contento. Incluso hay veces que los almuerzos llevan el carajillo, si no lo quieres, lo pagas igual. Sí, 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 sí. Cuatro euros con café. No quiero café. Ah, bueno. Y te entras a decir, entrar a carajillo porque el carajillo le sale un poco caro. Y la mayoría de la gente, si lo monta bien en el bar, te tiene que entrar al carajillo porque, entre otras cosas, a ellos no pierden nada y tienes un cliente satisfecho. Eso sí. Como le cobres, aunque sea 20 centimos a esa persona, esa persona no te va al fútbol. No te va a ir nunca más. No te va al fútbol. ¿Pero se puede ir entonces valiente a un partido de fútbol? Se debe ir. Se debe ir. Vale. Si no, y fumable. Tú no te puedes fumar un partido del C de casas o del caudete de las fuentes. Es verdad. Y en ese caso, recomendaríamos a los hijos que, si su padre va a verle valiente, hombre, que juegue bien. Sí, sí, que metiera la pierna. Que metiera la pierna, que la mano ya la meterá luego, por lo que sea, su papá. Tenía que tener cuidado, hacer buenas jugadas. Sí, 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 combinar, combinar. Acciones combinativas, que si es un lateral, los laterales tienen que ser muy vistosos. En fútbol base, el lateral tiene que ser muy vistoso. Tienes que subir hasta arriba. ¿Y bajar? Ya, pero bajar es menos importante. Los chavales son una mierda. ¿Han visto mucho a Dani Alves? Exacto. Se necesitan carrilos como Joaco Ancelo, Dani Alves, esa gente. Antonio Puerta. Antonio Puerta. Antes de 2007, me acuerdo. Ahí se necesita de ese tipo de lateral. Un lateral de largo recorrido. Vale, ¿y hasta dónde se puede llegar en un campo de categorías inferiores, digamos, en el que estás jugando tu hijo, en cuanto a lo que es violencia verbal? ¿Violencia verbal? ¿A dónde podemos llegar? Pues puedes mentar. ¿Burro? Sí, sí, burro. Burro se dice. ¿Burro, sí? De visión, burro, puedes decir perfectamente. ¿Árbitro qué malo eres? Árbitro, sí, sí, que es verdad. ¿Lo del negro? Hay mujeres árbitro. Hay mujeres árbitro. Pero también te lo introduzco así un poco. Por ejemplo, lo que tú has dicho antes de hoy tú de negro mañana a tu familia, ¿se podría decir? Porque además, él es muy original, muy original. ¿Y podríamos hacer una escala? Yo soy el árbitro y me dicen hoy tú de negro mañana a tu familia y le digo, mire, caballero, me estás ofendiendo, pero me estás ofendiendo de puta madre. Escúchame, de repente has suena... Mira, mira, sube un poquito. Como una ovación, sube un poquito, sube un poquito. Como una ovación, ¿eh? Es como una ovación de que les mola la cara. Sí, sí, sí. ¿Estás para salir con los bates? Sí, 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 sí. ¿Has ido a pegar vascos? Sí, sí, para salir a levantar el bracito así, ¿eh? Y tirar un botecito de humo, ¿eh? Qué guapo. Oye, vamos a hacer un poquito, una escala, por ejemplo, de insulto. Venga. El mínimo que se podría considerar insulto. Indeseable, por ejemplo. ¿No burro? No. ¿Burro más que indeseable? Burro es una gilipollez. Por eso, yo soy el árbitro y me dicen burro, me dicen indeseable, digo, joder, ¿es posible que haya alguien que no me desee? O sea, digamos, el límite del insulto entraría, empezaríamos por abajo por indeseable. Burro no se consideraría. Indeseable, cantamañanas. ¿Cuál de las dos empezaría? Cantamañanas. Cantamañanas, el mínimo. Sí, el mínimo. Luego, indeseable. Impresentable también. Impresentable sería el siguiente. ¿El máximo? Idiota, idiota. Idiota. ¿El máximo cuál sería? Cretino, estaría por mitad. ¿Estaría por mitad? ¿El máximo? Yo qué sé, tendría que atropellar a un camión. Ojalá te acribillen a tiros. Ojalá un Bataclan. Por ejemplo, en la época en la que, vamos a poner el contexto. Te empalaba en la puerta. Vamos a poner, por ejemplo, el contexto para que no se... Te metía a fuego. Te metía a fuego. No te prendía, te metía a fuego. Te metía a fuego. Cosas así. Metía a fuego, hijo de... Acompañaba a un hijo de puta. Por ejemplo, en la época... Bueno, contextualizar, no digo que no estamos justificando nada. Nunca. ¿En la época en la que ETA pegaba fuerte? ¿Esa época? Sí, los 80. ¿Cuando ganaba la Real Sociedad Ligas y tal? Claro, por ejemplo, en esos campos... Sí. Campo de la Real Sociedad. Sí, Atocha. Campo del Atleti. Xanonés. Campo de los Asuna. El Sadar, sí, 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 sí. En esos campos se ha gritado lo de... Qué asco nos ha dado siempre los Asuna, también te digo. A mí no me ha caído siempre... Puto asco. A mí me ha caído siempre... Pero en esa... Por ejemplo, en el de los Asuna y todo eso, ahí se han nombrado los tiros, se han nombrado, ¿no? Se ha mencionado... Ahí se ha nombrado. Ha habido mención... Ahí no se guardaba el minuto de silencio hasta que ya se lo dijeron y dijeron, oye, vamos a guardar un minuto de silencio también en San Mamed, por lo que sea, ¿eh? O sea, están matando gente. Y el minuto de silencio aguantó tres segundos. Tres segundos. Bueno. Y ya no sé si fue Iturralde o... No, Iturralde no creo porque era de allí. Los típicos tres segundos de silencio. Sí, sí. Sí, el típico, no, vamos a hacer un minuto de silencio en el resto de España, pero aquí, por lo que sea, tres segundos. Porque a lo mejor la mitad de la grada son proletarras. Pues puede ser. Pues puede ser. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Y eso pasa. Y en el de Leibar, pues imagínate, encima proletarras y paletos. A mí me gustaría saber una cosa. No han visto una ciudad en su vida esa gente. De querer ser ultras. Sí. Si quisiéramos ser ultras tú y yo, o darnos el día de repente que nos dé por ahí... Imagínate, te pierdo con ganas de... A lo mejor has visto la noche anterior, a lo mejor, Diario de un Eskin, la peli. Sí, sí, sí. Y te levantas valiente también un poquito, te levantas a lo mejor, es fástico. Sí, te levantas con ganas de sacar la bandereta de la gallina. Un poquito con ganas de gasear, a lo mejor. Con ganas de Vasco, no, España no es un zoo. Efectivamente. Con ganas de eso, o lo que sea. Por ejemplo, ¿a partir de qué categoría se puede ser ultra? ¿Sabes que has visto alguna vez? Sí, tercera. ¿Tercera ya? Tercera, no, pero segunda vez ya sí. Tercera no es ultra, eres un imbécil. A no ser que sea un equipo legendario, por ejemplo, el Salamanca, a todos estos que han nacido nuevos. El Logroñez. Nuevo, exacto. El Real Murcia cuando bajo, el Oviedo. ¡Ay, qué mal! Vamos a poner pasta para el Oviedo. Pues el Oviedo ahora va a subir. Ahí se convalida, ¿no? Ahí puede ser ultra, porque es una ciudad grande y entra dentro de la historia de decir, joder, estaba en primera. Yo soy de los de antes, tal. Vale. Odio eterno al fútbol moderno, esa mierda. Esa mierda, sí. Odio eterno al fútbol moderno. Pero yo, por ejemplo, tú sabes que yo he cogido más hacia la izquierda un poquito. Sí, un poquito a lo mejor, ¿eh? Y sí que es verdad que tengo que reconocer que esos grupúsculos de ultras que no se terminan de convalidar, que ves ahí una cosa rara, suele ser camiseta de Elche. Sí, sí. Es más fácil ser ultra de izquierda. Es más fácil, ¿no? La verdad es que sí. ¿Menos comprometido? Mucho menos comprometido. Vale. Tienes a Bucaneros, tienes a... A mí me gusta Bucaneros, me gusta. Tienes a... Iba a decir Ligallo, pero no. Ligallo son bien de derecha, ¿eh? La derecha va bien. Yo sé quiénes son Ligallo. Ligallo son los de Zaragoza. Zaragoza. Y claro, sí, sí. Entonces, a partir de terceras estaríamos hablando. A partir de terceras es cuando ya puede ser ultrilla y a partir de segunda B y segunda, ahí hay ultras ya. Y en primera, sí. En primera ya son organizados, gradas de animación, quemadas de arriba. Entraditas gratis. Entraditas gratis mediante la extorsión. Que luego se venden en un bar de cerca del campo de fútbol. De cerca del Santiago Bernal. A lo mejor. De campo de fútbol. A lo mejor. Con eso se financia luego a lo mejor un poquito la paliza que se le va a llevar a lo mejor a algún vasco. No, pero en el este también. En el Calderón también. Yo creo que frente atlético tampoco se han caracterizado por ser, yo que sé, Mahatma Gandino. No, no era el que se cargó al este de la Real. Ese Mahatma Gandino era. Azabala, efectivamente. Oye, y se puede ser en otros deportes. Por ejemplo, lo que decías tú antes. En la descensionizada, ajedrez. Ultra del ajedrez. Imagínate. Cuidado. Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Frente caballo. O yo que sé. O al fil norte. Al fil norte. Tú imagínate toda la vida. Al fil norte. Imagínate Karpov y Kasparov o Magnus Kalsen ahí moviendo. Al fil norte. Magnus Kalsen haciendo el enroque tal. O el jaque al pastor. ¿Jaque al pastor? Es tan rural. Los ultras de la reina. Claro, los ultras de la reina. Y todo el mundo también dándose golpes en el pecho. Ultra rey. Sí, sí, sí. Los ultra rey. Claro, comando peón. Comando peón. Cosas así, cosas así. Comando peón tiene pinta de pegar unas palicitas al acabar el partido. Comando peón. Se cagó un tío. Se cagó un tío. En 96 se cagó un tío. Un tío que enrocaba mucho. Eso jodía mucho a comando peón. Y es un tío que te adelantaba los dos de primeras y luego ya te sacaba el caballo. Eso es jodido mucho, ¿eh? Sí. Y es verdad que comando peón. Hay mucha gente que comando peón lo tuvo con la directiva. Es verdad. Comando peón. Y entraba al campo, la gente entraba al estadio de ajedrez a los 10 minutos tarde. En protesta. Que me acuerdo yo que comando peón además sacó un fanzine, un pasquine, sacó un pasquine y no le dejaban repartirlos dentro del campo. No le dejaban, no le dejaban. Y los cacheaban. En plan, oye, escúchame, tú llevas un temporizador ahí. Tú llevas un tablero. Los tableros donde pueda verlos estar. Y claro, no, es que los levantinos siempre están pegando a... ¿Tú te acuerdas en Waterpolo también, los ultras? Eh, no. ¿No? Ah, bien. Me ha podido hacer herida. Waterpolo es ese deporte donde a veces fallece un jugador en extrañas circunstancias. Ah, sí. Extrañas circunstancias es cocaína. Es cocaína. Es cocaína. A lo mejor se le ha ido a la mano. A lo mejor una noche y se ha quedado entrenando y de repente por la mañana aparece flotando. Y el hermano mayor, ¿no? El hermano mayor también juega a Waterpolo. El hermano mayor parece ser que en el vestuario antes de salir tomaba cosas para salir más fuerte. Pero yo no sabía. Pero yo no sabía. Pero yo no sabía qué es eso. ¿Epinaca? No se sabe. Sí, espinacas tomaban. Espinaquina, ¿no? Antes de empezar. Oye, y en el caso de ser ultras que estábamos comentando. Por ejemplo, tema armas. ¿Vale? Navajas, navajas. Y puños americanos. ¿Ah, sí? Sí. Yo, por ejemplo, utilizaría mucho. La gente no, pero puña americano también. La navaja, muy importante. ¿La llevarías en el bolsillo normal, en la pierna? Que a mí me gusta mucho la de en la pierna abajo. En la pierna se lleva cuando vas a por setas al monte. No, no, no. Y también para... Claro, ¿no? ¿Para cachearla? Claro. Te cachean, hombre. Sí, pero... Si tú llevas navaja, la gente te ve y sabe que llevas navaja. Claro. Pero si tú eres uno... Porque tú quieres que sema que llevas navaja. Si tú eres uno de esos que llevas navaja, yo prefiero que cuando me cachen, me lo pillen en la pierna. Exacto. Y tenga esa cosa como de guerrillero, como de voy a matar... Experimentado. Sí, sí, un poquito se llevara. Efectivamente, llevarlo a lo mejor en la pierna. Por ejemplo, el puño americano me viene gustando bastante. El puño americano es muy ergonómico. Tú metes los dedos y lo tienes ahí, que se sabe que hace daño. Es mejor que te pongas un guante, ¿no? Pues no lo sé, no he sido retrasado en la vida para llevar un puño americano. ¿Nunca has roto un pómulo? Por lo que sea, no, nunca, nunca. ¿Nunca has roto un pómulo con puñito de...? No, un culo sí. Un culo con puñito de... El que rompió un bizcochito fue para cosar. Para cosar. Para cosar. Para cosar, le rompió el bizcochito a la novia, dijo. Para cosar tiene pinta también de ultra, también. ¿Qué va? ¿No? No, para cosar no tiene pinta de nada. No, de ultra, sí. A ver, en el vídeo en el que sale tumbao, en la camilla. Dentro de lo que... A ver, en contexto, estafar está mal. ¿Comando de tumor? Pero cuando hizo su... ¿Comando de quimioterapia? ¿Comándome la norma? No, cuando hizo el vídeo en el que sale tumbao. ¿Comando de tumor? Con la sonda en la nariz. Y de una vez dice... ¡Y me la meto por el culo! Eso gana mucho en sorpresa. Ese es bonito. Y cuando invita a Gila con la sonda... No, con la cuña esta para mear, también es gracioso. Muy gracioso. Queremos invitarles de aquí, de Selfie Radio Show. Ya estuvo, ¿eh? Si quiere venir Paco Sanz otra vez. ¿Sabes que estuvo por aquí, no? Sí. Vamos a reponer esa entrevista. El próximo día, Ángel nos va a hacer un cortecito de Paco Sanz dando mucha lástima. Y lo vamos a poner en Selfie Radio Show. Estuvo en el primer programa de la... Creo que en el primer programa de la segunda temporada. Que encima lo abristeis así a lo grande, como diciendo, hoy vamos a petarla, coño, tenemos a un tipo, a un tipo que no nos está engañando a la peña. Fuimos... Paco Sanz. Quisimos abrir la temporada, segunda temporada, quisimos abrirla un poquito desde la solidaridad. Sí, sí. Con lo más cancerígenos, digamos, de la sociedad. A lo mejor con lo que más... Hicimos un barrido en la sociedad. Salió la plantilla del Eldense y salió Paco Sanz. Y por lo que sea, cogisteis a la plantilla. Hicimos un barrido social, a ver quién tenía más tumores. Él fue absolutamente el que más. Ganó Paco. Dijo yo 2.000. Dijimos tú, vas a abrir tu programa. Ya podéis juntaros esto que no vais a tener tanto. No, yo creo que no le preguntaron. ¿Cuántos tumores tienes? Y dijo, yo qué sé, 2.000. 2.000. Por lo que sea, 2.000. ¿Cuánto? No, pero es que son en el cuerpo. No te caben 2.000 granos. Ya, bueno. 2.000 tumores, sí. ¿Por qué? Pues son internos. Y ya está. Ya está. ¿Tú vas a tener un forendoscopio para verlo? No. Pues te puedo decir como si te quieres 16.000. Perfectamente. Un saludo para Paco Sanz desde aquí. Siguiendo el tema que estábamos un poco hablando. ¿Cuál es el equipo que más odiaríamos? Por ejemplo, tú. ¿Cuál tendríamos mucha enquina? En plan, iríamos a por ellos. Estamos en la ciudad de Valencia. Estamos en la ciudad de Valencia. Me hace decirlo. Pero en Valencia, ¿no? No, no, no. Pero no vamos a decir Valencia. Vamos a decir equipos de andaluces. Porque los andaluces dan bastante asco. ¿En el cuantafútbol? Yo creo que el Betis. El Betis. El Betis. El Betis. El Cádiz son todos gitanos. Entonces, un saludo. Pero gitanos malos, me refiero. En ese sentido, nos vienen bastante bien para nuestro marcador. Exacto. Nos vienen muy bien porque diciendo, joder, somos malos. Lo que nos importa es emborracharnos. Efectivamente. Le va a dar igual. Luego pasan cosas en el domicilio habitual. Efectivamente. Pero el resultado le da igual. Entonces, si el resultado le da igual, tú puedes jugar contra ellos. De muy buen rollo. ¿Betis lo podemos...? Sí, yo creo que de las más odiadas de España son Betis. Betis es muy odiado. Sí. Por lo que sea. Sí, por lo que sea. Sí. Y Madrid y Barça suelen ser muy odiados por lo que sea de tener el triple de dinero y jugar en desventaja en las competiciones. Pero, sin embargo, fíjate que dentro de Andalucía, el Granada, el Almería... Granada, asco, porque... No, pero quedan bien, ¿no? Escúchame, con mi padre he ido a vendimiar gente de la plantilla de Granada. ¿Ah, sí? Que hay gente de todos los... No, realmente es mentira. Pero como hay de tantos negros, tanto gente extraña, yo que sé, hay gente de Senegal, hay mucho extraño, rumanos, tal. Para ti son extraños. Para mí es desde el... No son migrantes, no son compañeros. No, no, sí son compañeros. Pero son compañeros... No son clase obrera que da igual la frontera. Sí, sí, sí. También, también, vale, vale. A ver, si rumanos... O sea, rumanos, será por rumanos. Vale, vale, vale. Hay muchos rumanos, muy buena gente. Por ejemplo, si esta noche nos tiene que dar unos cojones en la boca, que sea el orden rumanos. Prefiero un rumano que un ecuatoriano. Vale, vale, vale. Para comerle la polla, me refiero. De verdad. Están más fuertes, también. No sé, por lo que sea. Pero, escúchame, lo que tengo que decir... El problema es un equipo muy odiado, porque... Me gusta mucho, perdón. Me gusta mucho que huyamos del racismo, sin embargo, digamos, y nos dé el refugio y la homosexualidad. Es verdad. Eso es lo que está pasando. ¿Sabes lo que pasa? No, que por una parte somos muy de polos, ¿vale? A lo mejor estamos un racismo bien llevado, pero enseguida nos ponemos como demasiado cariñosos. No bastaría con... Le daría un abrazo a un rumano. Ya está. Es... Le comería los cojones a un rumano. Pero porque creo que se convalida, ¿no? Sí, sí. Es como más por menos... Exacto. Si, por ejemplo, eres racista, pero te gusta gestionar tus buenos rapos... Claro, exacto. Es un poco como que... No entras en mi país, pero ya voy yo a tuyo a comerte el cipo. Sería un poco... No homo siempre, ¿eh? No homo y no racismo. Vale, oye, el tema de la indumentaria. ¿Cómo iríamos vestidos? Porque, por ejemplo, sabes que a mí los pitillos me vienen... Sí, me vienen muy bien. Tú podías ser un mod. Yo podías ser un mod. Los mods son los que quieren ser ultras, pero no van a llevar a camiseta de su equipo. No, no, al revés. Sí que llevan. ¿Ah, sí? Van de ultras, son ultras, y además van con su camisita de polvo Ralph Lauren, su polito, su polito abrocha hasta arriba. Muy bien. Su, yo qué sé, pues, ¿cómo se llama? Digamos que... Fred Perry. Fred Perry es una marca muy de ultra. Apuestan por la violencia... Y por el bien vestido. Por el bien vestido. Sin renunciar a la estética. Sin renunciar a la estética. Exacto, exacto. Vale. ¿Cómo me lo vestirías? ¿Bomber? No, yo llevaría... ¿Tirantes? No, qué va, tirantes, no, por Dios. ¿Tirantes de España? No, no, no. ¿Tirantes de España? No, no, no. Unas Doc Martens, tampoco. ¿Tampoco? No, no, unas putuchas ahí. No, yo llevaría mis adidas, porque las adidas son zapatillas de ultra. Pero con rayita blanca. Sí, 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 sí. Hombre, como de supremacía, ¿no? Claro, y es que las Nike son bastante de negros rigurosos directos. ¿Qué rayos son? Claro, es que las Nike, todo el mundo hemos tenido las Nike, pero a mí me gustan más las adidas. Los ultras son muy de adidas también. Vale, sí, es verdad. Luego el pantalón suele ser negro y ajustado. Es verdad. Y luego... ¿Alguna cadenita? Depende. Muchas ganas de matar. Muchas ganas de hacer el ridículo. Sí, a lo mejor el cerebro un poquito cruzado ese día. Sí, ese día, dice. Y luego a lo mejor tienes un trabajo de mierda también. Muy importante también decir que no te gustan las drogas, pero luego... Claro, claro, no, no, sí, es verdad. Un día es un día. Sí, un día es un día. Hoy se conmemora lo de cuando nació Hitler, hoy cuando Alemania no sé qué. Cada día... 20N, 20N. Sí, siempre hay una celebración que hacer. Ramón Espinar, algo, cosas así. Sí, siempre hay un buen momento para meterse una rayita por mucho que estemos en cuenta. Sí, no, pero también hay ultras que se meten más droga, cocaína normalmente, y hay ultras que se meten bastante poco, pero pueden dar hostias como panes igual, aunque no tengas la nariz como una aspiradora, pueden pegar igual. Para hacer una opinión así, ¿somos de Cruz Gamada o...? Oye, hay otros símbolos nazis también muy bonitos. Hay otros símbolos nazis mucho más bonitos que la Cruz. Mucho más bonitos que la Cruz. Sí, sí, mucho más. A mí me gusta mucho el que es como un círculo con una cruz en el medio diciendo esto es una mirilla telescópica. Efectivamente. Que te va a acabar en la cabeza. En tu frente un poquito. Exacto. Y se me mola porque intimida, pero es como muy... Ahí lo dejas, ¿sabes? Es nazi, pero menú. Vale, o sea, si quisiéramos, por ejemplo... Y la CSS, el logo de la CSS también mola. Muy bonito. ¡Muy bonito! ¡Ay, mira qué rayos más bonitos! No, perdona, a lo mejor no son rayos. Corrían como rayos aquí la gente. Sí, sí, sí. Entonces, si salimos esta noche, tendría que llevar unos pantalones pitillo, negros, y cadenas, y poquita neurona. Y tu mejor sonrisa. Vale. Gracias, Rubén. Chao. Chao.